... Estamos con el entrenador del Club Deportivo Juventud, o mejor dicho, Unión Deportiva Juventud, Barrio del Cristo, Luis Santafosta, que hoy ha ganado en el Tomás Berlanga por cero goles a dos. Luis, ¿resultado justo? Bueno, hemos tenido, las ocasiones que hemos tenido, un fallo de atrás, que hemos incidido y hemos recuperado el balón. Justo, bueno, es un resultado que a nosotros nos viene muy bien. El Tachena tiene un equipazo y aquí pocos equipos van a ganar. El reglamento ha cambiado. ¿La jugada del penalti para ti es penalti y expulsión, o a nivel regional no ha cambiado el reglamento? A ver, yo tengo entendido que cuando es ocasión de gol, si no hubiese sido, si hubiera ido a la portería, si hubiese sido ocasión de gol, podría pitar tarjeta amarilla. Pero cuando la pasión es manifiesta de gol, a mí, en pretemporada, se lo he dicho al árbitro, porque pensaba que era como me estás comentando, pero creo que sí que es tarjeta roja y expulsión. ¿El partido ha transcurrido tal y como tú tenías planteado, planificado, cuando habéis llegado aquí a Requena? Al final hemos sufrido un poco. A mí me gusta tener el balón y la verdad que en los últimos 20 minutos el Requena, con un jugador menos machuchado, y mis jugadores, en un aspecto de tener el balón, no hemos estado a la altura. Pero bueno, se ha sufrido, que también creo que sufriendo hay que ganar los partidos, y satisfecho con mis jugadores. ¿Te ha sorprendido en algo el Sporting Club Requena hoy? No me ha sorprendido porque lo había visto. Es un equipo muy comprensado en todas sus líneas, y tiene jugadores muy desequilibrantes, como Nico, como el delantero que hace con la segunda parte, como el banda derecha que tenéis, como España lateral, que tenéis un equipo para estar ahí arriba, y no me cabe la duda que estaremos ahí peleando. ¿Tu equipo ha hecho de alguna forma el partido que tú esperabas? O sea, el partido que, como te había comentado antes, que teníais esperado, habéis estado muy rocosos. Sí, en la primera parte sí que era el partido que habíamos diseñado. Quizá, creo yo que en la primera parte, el árbitro nos ha sancionado con unas tarjetas, y al Requena no lo ha sancionado. El Requena nos ha hecho faltas y no ha sacado tarjetas. En la segunda parte, a partir del gol que hemos metido, normal que el Requena nos ha apretado, y sí que es verdad que al final ha sido un partido al final rocoso. También creo que también ha influenciado por la presión de la grada. Muy bien, pues enhorabuena, Luis. Muchas gracias por atendernos y mucha suerte. Nada, aquí estaré cuando queráis. Y gracias a vosotros. Adiós, buenos días. Adiós.